El pretendiente Es como aquel soldado Que sin duda va dispuesto a su guerra a vencer o a morir ¿Cuál será su destino? Condenado a la paciencia Y su alma son sus ganas de amarte, vivir y sentir Yo quiero estar contigo He ganado mil batallas, aún no sé qué pasará Esta es mi misión perdida, ¿por qué no te puedo hallar? Sé que el álbum me montañas, esperanzas que se van Y no sé qué más hacer, si hasta el cielo te bajé Con la luna regalé, con tres besos esperé Y aquí solo me quedé El pretendiente El pretendiente El pretendiente Es quien cuida de tus pasos Y se inventa mil excusas para poder verte a ti Aunque sea como un rato y colores Y das al cine Y de tu mano Y sentir que estarás siempre junto a mí Yo quiero estar contigo He ganado mil batallas, aún no sé qué pasará Esta es mi misión perdida, ¿por qué no te puedo hallar? Sé que el álbum me monta de pies, esperanzas que se van Y no sé qué más hacer, si hasta el cielo te bajé Con la luna regalé, con tres besos te esperé Y aquí solo me quedé Uh, pretendiente Uh, pretendiente Se está muriendo por ti Escucha mujer Una oportunidad de poder expresar todo el amor y el cariño que puedo dar Se está muriendo por ti Escucha mujer Yo solo quiero hacerte feliz Y que te entregues con un abrazo El paciente se está muriendo por ti Escucha mujer Por una hermana muy preciosa Oye, que tiene una cintura y una cadera de diosa El pretendiente se está muriendo por ti Escucha mujer Anábalo el día que llegues a mí Estires tus brazos y fundirnos en un abrazo Música 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 Gracias por ver el video